¿Cuáles van a ser las reglas del todo? Los representantes políticos van a tener todos un turno de intervención inicial de 3 minutos. El tiempo va a estar en pantalla, con ese contador que veis ahí. Cuando quede un minuto, Oliva, que está por allí, nos va a avisar, va a decir un minuto, porque ellos obviamente van a venir aquí al centro y no lo van a ver. Entonces ese último minuto va a ser Oliva la encargada de avisárselo. Cuando quede 10 segundos, también va a decir en alto 10, ¿vale? Se me está acoplando... ¡Ah, no! Es ese sonido de cero. Ese barco que oís es ese sonido de cero. Pero como es un poquito brusco, os voy a pedir por favor que a cero todos aplaudáis para agradecer la intervención de manera educada y donde pille en el turno de cada uno, ahí tendrá que acabar y volver a su sitio. El orden de intervención, como decíamos, es el mismo en el que os lo he presentado. Luego habrá un turno de réplica, un turno también para opiniones entre públicos que surgen o alguna pregunta en concreto sobre lo que hay en expuesto. Por favor, pedidme el turno de palabra para que pueda llevaros el micro, levantad mano y así podré ir gestionando con todo el flujo de preguntas. Después es el turno de las asociaciones. Exactamente la misma dinámica. Tienen tres minutos para hablar, Oliva avisará cuando quede un minuto y avisará cuando queden diez segundos y a cero sonará esa sirena de barco que hemos oído antes, pero también os pido lo mismo, aplaudid, por favor. Esto es muy importante para las asociaciones que vais a intervenir. Tenéis tres minutos. Quiero decir, es vuestra responsabilidad decidir si queréis hacer pregunta concreta al candidato concreto y que dé tiempo que contesten o si queréis hacer algún comentario que os ocupe los tres minutos. Aunque luego va a haber espacios, como te decía, para la réplica, es importante que controléis un poquito este tiempo porque si no se nos va. Volvemos a tener un turno de réplica, de intervención con público y aquello que se haya quedado sin aclarar. Y para acabar tenemos un minuto de intervención por el mismo orden de los representantes culturales regionales para que ellos cierren un poco con las conclusiones del debate, pueden aprovechar incluso para pedir el voto para el domingo, lo que ellos consideren. ¿De acuerdo? Una cosa también muy importante. El hashtag que veis en pantalla, Vende de Cultura C y L, lo podéis utilizar tanto para hacer preguntas a lo largo del debate, Olivia va a estar encargada de mirar las preguntas que van llegando, como para dejarlas ahí y que los candidatos al acabar, mañana cuando estén en su casa tranquilamente, cuando quieran dedicarle un ratillo, entren en Twitter y puedan contestaros personalmente a las preguntas que hayáis planteado a partir de hoy. También sabéis que todo va a ser grabado, las preguntas van a ser grabadas y de alguna manera la asociación luego quiere hacer una recopilación de las preguntas y respuestas para que incluso aquellos que no han podido venir puedan tener su participación en el debate. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que quede difícil de entender? No. Pues ahora, ya que conocemos a los representantes de los partidos políticos y conocemos a la asociación, vamos a conocerlos nosotros un poquito más. Por favor, levantaros los que estéis vinculados con la música. Levantaros, levantaros, no la mano, levantaros. Por favor, gracias. Y quedaros de pie. Levantaros los que estéis relacionados con las artes escénicas, por ejemplo. Quedaros de pie. No, no, quedaros de pie. Con las artes plásticas. Quedaros de pie, por favor, quedaros de pie. Con la gestión cultural. Con la organización de festivales. El resto, aunque seáis espectadores, imagino que os custará la cultura, se me está quedando alguien en el museo, por favor, que siempre se nos olvida. Perdóname, Oliva. Y cine, claro. No he dicho audiovisuales. No lo he dicho. Cachos, disculpadme. No has dicho ciencia. Pues, ¿qué? Poneros de pie los que estéis de ciencia. Se levantó por museo. Pues poneros de pie los que estéis de ciencia. Bueno. El resto, imagino que, además de familia de los asistentes, también estarán interesados en la cultura. Así que quiero a todos de pie, por favor, algún vínculo tenéis que tener, aunque yo no lo haya dicho. Disculpadme. En edición. Pues, por favor, edición, para arriba, ya lo siento. Ahora os quiero hacer una pregunta. Y os voy a pedir que se sienten aquellos que piensen que cultura tiene destinado suficientes recursos económicos. ¿Que se sienten? Que se sienten, que se sienten. Los que creen que cultura tiene destinado suficientes recursos económicos. No, que no. Se ha sientado ahí. Se ha sientado ahí. No estamos a pie. Entiendo que no tiene destinado suficientes recursos económicos. No. ¿Y qué recursos deberían tener destinados? ¿Podemos cuantificarlo aún? Pues, el riesgo que tenía en el año 91, cuando empezamos a trabajar en serio con la gestión cultural. Y si sigo preguntando y quiero que me comentéis cómo lo han hecho estos últimos cuatro años. Yo creo que no lo han hecho. Es así que sí. Es así que sí. Lo han hecho muy mal, me comenta por aquí. ¿Y tenemos claras cuáles son las propuestas para las próximas legislaturas? No. A eso venimos, ¿no? Pues, gracias a todos. Bienvenidos. Espero que participéis. Y le damos el turno a la representante de Vox, Sofía Muñoz, para sus tres minutos. Gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer, en primer lugar, a la Asociación Profesional de Gestores Culturales que nos haya invitado. Especialmente quiero dar mis gracias a Raúl porque sé que se ha tomado muchas molestias para que nosotros pudiéramos estar hoy en día. España no se entiende si no es desde su completa y elevada cultura y por su impresionante riqueza patrimonial. Entendida es su más amplio concepto, desde la lengua española y las demás lenguas que conviven en España, a su literatura, pintura, escultura, arquitectura, música, cine, teatro, yunarco, etc. Hasta su gastronomía, folclore y tradiciones. Sin olvidar su patrimonio natural de parques nacionales, jardines, botánicos o su patrimonio subacuático. Es por ello que desde Vox creemos que se debe llevar a cabo un plan nacional de cultura y patrimonio, defendiendo, entre otras medidas, las siguientes. Una política de educación tendente a que todos, independientemente de su edad o de su posición, sean conocedores de la cultura y el patrimonio español. Una política facilitadora de decisión pública a través de la creación de reportajes, películas, libros, exposiciones, conferencias, para que se pueda conocer mejor, tanto aquí como fuera de nuestro territorio, todas las manifestaciones de nuestra cultura. Una política de inversión, inversión pública para la conservación, restauración, recuperación y mantenimiento del patrimonio histórico y artístico español, así como potenciar la inversión privada a través de una ley de incentivos fiscales y de mecenazgo. Una política de turismo, campañas para el fomento de un turismo de calidad que redundará en la creación de puestos de trabajo, siempre en el marco de la economía de libre mercado, habilitando los medios e infraestructuras de comunicación y alojamiento. Aquí tiene que ser en que muchas veces se tienen muy abandonadas las zonas rurales en todos los temas. Entonces está bien dar a conocer toda la cultura que hay en las zonas rurales. Una política de protección del español a través del Instituto Cervantes y la Real Academia Española con la difusión, conocimiento y conservación del español y las demás lenguas que conviven en España. Una política de adquisición, facilitar la adquisición de obras de arte de arte que por diferentes circunstancias se encuentran fuera de nuestras fronteras. Una política subacuática, promover la localización, conservación y en su caso, recuperación del antismo patrimonio subacuático español. Una política de restauración con la creación del Instituto Nacional de Restauración. Una política en materia de urbanismo. Se promoverá la ley lo que denominaremos informe cultural para que cuando se ejecuten obras se garantice que no se perjudica ninguna obra de arte o patrimonio. Y una política de apoyo fiscal, favorecer que la cultura en todas sus expresiones tenga un tratamiento fiscal que favorezca su desarrollo, estableciendo un IVA reducido para todas las operaciones que tengan filas culturales y reduciendo el IVA cultural al 8%. Muchas gracias. Gracias, Fía. A continuación, Alfonso León, de Ciudadanos. Hola, gracias. Muchas gracias al Ayuntamiento de Valladolid y a GESCURCIL por organizar este acto y a todos ustedes por acompañarnos. Se ve que hay interés en materia de cultura y es un tema que no se ha tratado en los debates políticos hasta el momento. Para Ciudadanos, la cultura es importante y por eso estamos aquí. En su programa afirmamos la cultura es la columna vertebral del país, su tarjeta de presentación, su más labiosa herencia. En definitiva, la identidad de los pueblos, nuestra identidad es esencialmente cultural. La cultura es la materia de la civilización, la mejor medicina contra la intolerancia, la única garantía de formación de ciudadanos con criterio propio y por tanto ciudadanos libres. La cultura es importante en sí misma, no es un reclamo turístico, no es una excusa para vender un producto. Tampoco es un apéndice más o menos complementario de la educación. Sin embargo, la cultura tiene valor potencial para promover y nutrir de forma inteligente las industrias calificadas como culturales y es esencial en la formación